Música Era sábado en la tarde, es el día que llegué a mi tierra Ya me he contado mi historia, te dio Julio Ana Gordita Era sábado en la tarde, es el día que llegué a mi tierra Ya me he contado mi historia, te dio Julio Ana Gordita Y yo que me tengo nada, y esta es mi sábado que viene Hoy está buscando comida, y esta cosa me justifica Cuando me vacío, la cocina la reviso conmigo Y ahora me recuerdo, la cocina la reviso conmigo Cuando me vacío, la cocina la reviso conmigo Y ahora me recuerdo, la cocina la reviso conmigo Música ¡Alto, gente! Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!